Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán declaró improcedente la solicitud presentada por varios ciudadanos del municipio de Cherán, para que se realice una consulta a fin de conocer si la comunidad indígena desea elegir a sus autoridades por el sistema tradicional de partidos, político o bien por usos y costumbres. El IEM solicitó información al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de la cual se desprende que únicamente 448 personas de las 843 credenciales presentadas se encuentran en padrón y lista nominal, debido a casos de fallecimiento, personas dadas de baja o credenciales no vigentes. Estas 448 personas representan el 3.6% del total de personas que habitan en Cherán y se encuentran en posibilidades de votar. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.